A partir de las 6 de la tarde de este miércoles en el estadio El Campín de Bogotá, Alianza Fútbol Club se enfrentará a millonarios por la tercera fecha del torneo Bet Play. El equipo viene trabajando de la mejor manera, los muchachos recuperaron después del partido y ya venimos trabajando en el plan de juego que se va a realizar en la ciudad de Bogotá. Entonces esperamos, como te dije ahorita, tener una buena tarde, que los muchachos se encuentren bien físicamente y mentalmente para que podamos ir a buscar y traernos a la casa a puntos que es lo que necesitamos. Yo creo que la mentalidad que debemos tener todos y que yo creo que la hemos tenido en estos dos partidos es que siempre, siempre donde vamos, cada uno confía en el compañero. Entonces yo creo que eso es lo más importante en un equipo, en un grupo como es esto, que es una familia. Y como te lo dije ahora en Bogotá, vamos a ir a buscar el partido. No importa la altura, no importa millonarios, que es un gran equipo, pero vamos a ir con todo. En realidad son muchas cosas las cuales tenemos que mejorar y son muchas cosas buenas las que estamos haciendo. Y en eso ya es el profe el que nos dice en qué cosas mejorar, en defensa, en ataque. Y claro, toca estar un poquito más conectados porque vamos de visita y más contra un rival muy importante que es millonario. En el caso de Joel, de Joel Contreras, se encuentra en estos momentos en fase 3 con una transición a fase 4. Recién recibimos la noticia de que ya consolidó la parte ósea y nos encontramos manteniendo toda esta parte musculoesquelética y cardíaca para que esté a punto en los próximos 10, 15 días. Sebastián Acosta se encuentra en fase 3 con transición a fase 4. Nos encontramos pues como tratando de ganar hipertrofia muscular a nivel de su musculatura de muslo derecho y bilateral, por supuesto, ganando capacidades físicas y coordinativas con el fin de que vuelva en muy buen rendimiento a las canchas. Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala Brain Suite, la cual nos permite ofrecer tratamientos neuroquirúrgicos con altos estándares de calidad, gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución, que nos permite disminuir los tiempos operatorios, evitando así daños y secuelas. Esto es un avance tecnológico de vanguardia, que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica. Esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con la excelencia, sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes, permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle. En Grupo Clínica Médicos lo damos todo.